bueno suscríbete a mi canal si te hace bien dale likes a mis vídeos los endulzamientos son trabajos de magia blanca que por supuesto tienen que estar según mi punto de vista acompañado por transformaciones o cambios internos para que sean más efectivos la magia es el arte de transformar la realidad a través de rituales de magia mental magia ceremonial y para que esta transformación sea más adecuada para que todo sea más propicio y funcione mejor el endulzamiento se tienen que dar dos requisitos para mí que la otra persona sienta por ti y que todavía lo que sienta si no es amor algo o sentimientos cercanos al amor se tiene que sentir conectada esto es muy importante porque en algunos casos la gente dice rodrigo hice un endulzamiento es un trabajo de magia blanca como dice usted sin embargo la otra persona no reaccionó entonces yo pregunté cómo era la relación con la otra persona y la otra persona dice que no me quiere ver más me rechaza está con otro con otro hombre o con otra mujer está en pareja se lo ve feliz se casó bueno en ese tipo de casos los endulzamientos no van a dar resultados tiene que haber una conexión tiene que haber un pensamiento de parte de la persona hacia ti tiene que haber un sentimiento entonces eso es algo que tiene que haber para que funcione el endulzamiento segundo darle tiempo a las cosas y trabajar en uno mejorar la energía de uno mejorar lo que uno transmite porque si tú estás desesperado o estás ansiosa o estás desarmonizada energéticamente o estás desbalanceada emocionalmente o te sucede un poco de todo esto y de pronto tu ex dice ok vuelvo contigo me doy cuenta que te amo se acerca a ti y tú estás desbalanceada lo más probable que se desbalance otra vez vuelve vuelva a generar una crisis en la relación si tú otra vez te vuelves a pelear con la persona persona se vuelve a ir o los dos pelea muy fuerte y se rechazan hay más desgaste y el desgaste aleja al amor las oportunidades que no se aprovechan alejan al amor entonces tiene que haber estos dos requisitos para que funcione la persona tiene que sentir algo tiene que estar conectada a ti espiritualmente en algunos casos puede decirse karmáticamente tiene que haber un amor profundo o tiene que haber un amor con algunas carencias pero amor pero tiene que haber un algo un interés al menos en de parte de la persona hacia ti un sentimiento de cariño de interés también de deseo entonces a partir de eso uno trabaja para propiciar sentimientos en más profundo pero tiene que haber algo ahora si solamente la persona te rechaza y odio o no siente nada está condenado al fracaso el endulzamiento y tomar en cuenta esto de producir cambios en uno para uno transmitir porque uno transmite una vibra uno es fácil que diga yo te amo pero uno tiene una vibración esa vibración tiene que aumentar entonces eso que uno dice va a tener mayor poder eso que uno refleja o la manera de relacionarte con tu ex si vuelve a tu lado va a ser mucho más positiva si tú estás mejor contigo mismo para eso se requieren procesos de limpieza de sanación y entender todo esto como un proceso entonces ahí sí los los endulzamientos van a van a funcionar el problema que la gente que no sabe dice yo busco amarres porque el brujo me dijo que si hago el amarre en cuatro días se soluciona todo esto por ejemplo todo esto que yo explico acá y usted cree que usted va a sanar va a limpiarse va a cambiar la energía va a evolucionar va a vibrar en otro nivel va a hacer el ritual el ritual va a hacer que la persona se active en esas emociones por usted se acerque y todo funcione perfectamente en dos días en tres días yo le aseguro que eso no pasa o pasa de manera excepcional pasa de manera excepcional uno entre mil en general los endulzamientos dan resultados el primer mes el segundo mes y en algunos casos cercano al tercer mes pero esto tiene que estar acompañado por lo que yo dije yo no le hago en hago este este tipo de rituales de endulzamientos y yo no estoy convencido de que la persona puede entender esto de los cambios de las sanaciones interiores de elevar la vibración y no lo hago tampoco si veo que la otra persona no no tiene interés en ti no te quiere está desconectada porque porque están condenados al fracaso los endulzamientos de hecho de esta forma entonces yo no lo hago entiendo que la persona que no me conozca debe decir rodrigo no seguro que usted como todos los brujos a usted le dicen y usted lo hace hay mucha gente que sabe que yo rechacé hacer el trabajo y que sigue mi canal porque porque yo no creo que en algunos casos donde la persona está desconectada de ti no te ama no te piensa no quiere saber de ti energéticamente hay rechazo no siento que sea efectivo en esos casos utilizan ninguna magia y menos la negra y menos la magia negra